El cambiar la sede de los poderes del Estado de Chihuahua a Ciudad Juárez va a resolver el grave problema de violencia que hay en Ciudad Juárez, por supuesto que no va a resolver el problema de violencia, ya que lo que los juareces han venido sufriendo es esa disputa entre las dos bandas del crimen organizado que se están peleando la plaza de Ciudad Juárez. Y esto hace que haya homicidios, que estos solamente en dos años hayan crecido más de un mil doscientos por ciento. Esto hace que haya secuestros y que tenga la tasa más alta de la historia de cualquier país o de cualquier ciudad, incluyendo Colombia o incluyendo aquellos países en donde están en guerra. Y esto hace que para los juarenses sea un infierno. Entonces, el que el gobernador José Reyes Baeza vaya y se instale con los tres poderes del Estado en Ciudad Juárez no va a resolver el problema. El problema es de impunidad, es de falta de castigo y es para que el gobernador, junto con la procuradora, investigue, persiga y castigue a los homicidas de todos esos hechos que están afectando y lesionando a los juarenses de manera grave. Solamente el castigo de los responsables es lo que va a impedir que esta violencia siga creciendo, siga avanzando. Por esa razón, pedimos al gobernador del Estado, a las autoridades federales y a la presidencia municipal que se vayan al fondo del problema, bajar la impunidad y resolver el problema de violencia que hoy tienen los juarenses. Que no te confundan, porque es año electoral.